señores bochornoso qué necesidad tenía la producción de aquí se habla español de entrevistar a ven ya carolina en esta situación se nota que está borracha se nota incoherente y todo el mundo sabe en república dominicana que ven ya carolina tiene problemas tiene una salud mental cuestionada hace una semana nosotros decidimos entrevistar a ven ya y nosotros buscamos el lado humano el lado respetuoso debido a los aportes que ha hecho ven ya carolina el movimiento urbano dominicano debido a que en un momento fue una joven brillante del mundo de la farándola y el espectáculo en república dominicana y yo entendía de manera personal que eso no me daba el derecho de por buscar visitas en youtube tratar de ridiculizar